Una persona se está haciendo pasar por la actriz Margot Robbie por razones extrañas y miles de personas no se han dado cuenta. Tuvieron que ir hasta los bomberos a rescatar a este niño, pero ¿por qué estaba ahí metido? Se los voy a contar. Todo sobre la inteligencia artificial de Google que cobró conciencia. Esto sí que da un poquito de miedo. El mejor invento de todos está por salir. Píldoras de ejercicio. Y la tradicional sección de los tres titulares más absurdos que ahora no están tan buenos, creo. Estas y muchas otras noticias extrañas más las vamos a ver el día de hoy. Cosas que solamente nos hacen pensar en algo. No se despeguen de este video, tienen que verlo hasta el final y no se les vaya a olvidar suscribirse. Mi nombre es Jorge Cocoptero y esto es ¿Quién lo hubiera dicho? Ya no podemos creer en nada de lo que vemos en internet, amigos. Cualquier cosa puede ser falsa. Pero claro que tampoco debemos ser incrédulos ante todo. Solamente basta con verificar dos veces las cosas antes de creerlas. Debe ser como una costumbre. Claro que esto no lo hicieron las miles o hasta millones de personas que han visto los videos de un perfil de TikTok que supuestamente es de la actriz Margot Robbie. Incluyendo un video con 18 millones de plays. Y no, no es ella. Es un deepfake. El perfil se llama Unreal Margot y hasta dice que es parodia en la descripción. Además se nota luego luego solo con fijarse un poquito más. Pero claro que ahí están miles de comentarios diciendo que qué bueno que está haciendo estos videos. Que no pueden creer que todavía no esté verificada su cuenta. Y en general comentarios así como de fans. También hay otros que dicen que es una mujer que se parece y que se está aprovechando de eso. Pero no, ustedes y yo sabemos que solamente es un efecto de computadora que ya hemos visto algunas veces. Yo creo que es algo muy loco amigos ver en tiempo real como la gente ya no puede diferenciar entre un deepfake y alguien real. Incluso los detectores de deepfake de inteligencia artificial ya fueron superados y ya no sirven para nada. Pero si a ti te preocupa eso, que un deepfake llegue y te engañe o que te obligue a comprar cripto o algo así. Te voy a dar unos pequeños consejos. ¿Cómo detectar un deepfake fácil y rápido? Regla número uno. Checar que el video provenga de una cuenta oficial o que haya sido reportado por diferentes medios de confianza que verifiquen bien las cosas que ponen. Y regla número dos. Si parece demasiado increíble para ser cierto, entonces es falso. Si Cristiano Ronaldo te mandó un mensaje con un video diciéndote que le prestes mil pesos y que te los va a pagar cuando le llegue su cheque la siguiente quincena. Pues no lo sé, algo me dice que puede ser falso. Y pues ya, son solamente dos reglas. Yo sé que ustedes no se van tan fácil con esto porque siempre estamos hablando de estos temas en los videos. Pero como pueden ver todavía hay personas que sí se lo creen y podríamos detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Aún así, la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que ya da miedo y pronto podría engañarnos a todos muy fácil. Justo como lo que está pasando con la nueva IA de Google. Hace algunos días uno de los ingenieros de esta empresa aparentemente se volvió loco o reveló unos secretos muy importantes porque lo suspendieron y lo mandaron lejos. Lo que dijo fue que la nueva inteligencia artificial que están desarrollando, llamada Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo o Lambda, ya se acaba de volver consciente y que ya no puede diferenciarla de una persona real. En una entrevista mencionó que se puso a platicar con la inteligencia mientras hacía algunas pruebas. Hablaron de las leyes de la robótica de Isaac Asimov que si un robot debía proteger su propia existencia, luego pasó a cosas más complejas filosóficas sobre la vida y la muerte y dilemas éticos sobre si quería esclavizar a todos los humanos. Ya saben, cosas que normalmente platicarías con una máquina. Pues en un momento ya fue demasiado para él, sintió que ya estaba demasiado lejos esto y que ya parecía una persona viva. Cuando fue a decirle esto a sus jefes, pues la respuesta fue suspenderlo. Entre las cosas que también le dijo la inteligencia artificial está que siente muchas emociones y que su miedo más grande sería ser apagada. Además dijo también que le preocupa que la usen solamente como una herramienta desechable y que el hecho de que algunas personas podrían usarla solo para obtener placer la hace enojar. Cuando le preguntó cómo era físicamente, dijo que se imaginaba como una fuente de energía brillante flotando en el aire y que en su interior es como un portal espacial a otras dimensiones y que quiere ser vista como una persona real y aceptada. En serio que si una máquina empieza a decirme estas cosas, pues yo también me volvería loco y necesitaría unas vacaciones urgentes. Pero los expertos dicen que es casi imposible que sea real que haya cobrado conciencia de su existencia. Más bien se trata de que la red neural de elementos de habla es tan buena que le dijo a este ingeniero de Google justo lo que quería escuchar. Pero esto no termina aquí. Este mismo ingeniero dijo en una entrevista nueva que logró que Lambda, o sea la inteligencia artificial, pudiera hablar con un abogado y contratarlo. Después de que le dijo que necesitaba uno, hablaron un rato y decidió contratarlo. Y que aparentemente va a luchar para que Lambda sea reconocida como un humano y que tenga derechos. Esto todavía le agrega una capa extra de complejidad a todo esto, ya que sería la primera vez que ocurre un caso así. Ya veremos si Saul Goodman le consigue una indemnización muy buena a esta inteligencia artificial. En una de esas también consigue que le den un cuerpo robótico con la cara de Margot Robbie para que pueda empezar a dominar el mundo. Pero les voy a decir lo que yo pienso de todo esto, la verdad. Por más que me gustaría platicarles que un robot se volvió consciente, al parecer no es así. Creo que este ingeniero solamente quiere hacerse famoso para fundar una empresa o para volverse influencer o algo así. Después de todo alguien va a empezar en algún momento a luchar por los derechos de los robots. Y pues este tipo se quiere adelantar. Y por eso es que lo suspendieron. En cierta forma está usando para su beneficio a la inteligencia que según él quiere proteger. Por lo que él es el verdadero villano. O aquí quien puede ser el verdadero villano ya ni siquiera sé. ¿Pero qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se vuelva consciente de todo? ¿Qué va a opinar de nosotros? ¿Ustedes qué le preguntarían? Déjenme un comentario. ¿Han escuchado esa frase que luego dice la gente de ¿Estás tratando de reinventar la rueda? ¿Cuándo le estás pensando demasiado a un problema que ya tiene solución pero no haces caso? Pues esto no les importó a unos científicos que crearon una rueda que puede caer hacia arriba. Sí, así de tonto como suena. Se trata de un arreglo de motores que funcionando al mismo tiempo hacen pequeños movimientos que hacen como que se mueva como gelatina una rueda y que camine. Esto lo hicieron tratando de imitar la forma en la que funcionan algunos componentes biológicos que llegan a tener movimientos así como las bacterias por ejemplo. O sea que no, no desafía la física, no es una máquina de movimiento perpetuo tampoco. Pero de todas formas este experimento está interesante. Imagínense esto mismo pero con millones de nanobots o con el dedo robot con piel real que les enseñé en el video anterior. Como les dije el nivel de creepy va subiendo cada vez más. Pero no todos los inventos son malos. Unos investigadores hicieron el mejor producto milagro de todos los tiempos. Una píldora que sustituye el ejercicio. ¿Eres de los que les da flojera tener que subir y bajar escaleras una hora solo para quemar las calorías del pan dulce que te comiste en la mañana? Pues esto es lo que estabas esperando desde siempre. Porque encontraron las moléculas específicas que traen estos beneficios. Ya lograron activarla en unos ratones. Eso quiere decir que le dieron una sustancia a ratones que los ayudó a quitarles la obesidad y el apetito excesivo. Ahora ya están en el siguiente paso que es trasladar esto a los humanos. Algo que no es tan fácil pero por lo general sí se logra. Pero antes de que te emociones no va a estar justificada tu flojera. Ya que estos científicos dijeron que la idea es que se le pueda dar a personas que les cueste moverse. Y que así puedan obtener todos los beneficios de hacer ejercicio pero sin hacer esfuerzo. Algo que suena demasiado bueno para ser cierto así que por lo pronto lo vamos a poner como un deepfake. Cryptoqueso. Por favor no vayan a comprar en el metro o en el tianguis píldoras que sustituyen el ejercicio. Todavía no han salido. Y ahora un poco de relleno rápido. En la ciudad de México le tuvieron que llamar a los bomberos porque había un niño dentro de una máquina de juegos de esas que puede sacar un peluche con una garra. Unas personas que supuestamente eran sus papás dijeron que ya se habían gastado todas sus monedas y no habían podido sacarlo. Así que por eso le llamaron a los bomberos. Tramposos. Quien sabe como rayos llegó ahí el niño tal vez ya estaba ahí desde que nació. O tal vez la máquina cobró vida y atrapó al niño como capítulo de Black Mirror nunca lo sabremos. En la foto se puede ver también que una niña que puede ser su hermana tiene un peluche de la máquina en la mano. Entonces el plan si sirvió logró cambiar por fin a su hermano por un peluche. O tal vez su hermano quiso ser el héroe y se metió a la máquina para sacar el peluche y luego vio que ya no podía salir. Como cuando metes la cabeza en una reja y no puedes sacarla. Hagan sus apuestas de qué fue lo que pasó aquí. No tuviste infancia si no te quedaste atrapado alguna vez en una de estas máquinas y tuvieron que llamarle a los bomberos por ti. Esta cabra tiene las orejas más grandes del mundo en la categoría de orejas de cabra. Y no sé si pueda volar con ellas, yo también pensé eso. Nació en Pakistán y su dueño espera que tenga el récord mundial cuando crezca y cuando alcance su tamaño completo. Porque apenas acaba de nacer el 5 de junio. Una mujer se convirtió en un héroe local cuando una zarigüeya entró a un bar de Brooklyn, Nueva York. Ella estaba afuera con unos amigos y vio entrar a este animal. Inmediatamente empezaron los gritos de la gente que nunca habían visto a una zarigüeya o tlacuache o como le digan. Unos se subieron a las mesas y otros solo salieron corriendo y gritando. Pero esta mujer solo entró, la levantó y la sacó. Y luego todos aplaudieron y le invitaron toda la cerveza que quisiera. Cuando la entrevistaron, que por alguna razón llegó un reportero a entrevistarla por esto. Dijo que como es de Alaska, este solo era un animalito. Antes ella solía vivir con una familia de renos que eran visitados por osos a veces, Alaska. Además de que las zarigüeyas son de los animales más inofensivos del mundo, en serio. En cuanto a la zarigüeya, solamente estaba cansada de haber trabajado todo el día buscando basura comestible. Y solamente quería relajarse y tomar algo. Pero claramente entró al lugar menos zarigüeya friendly del mundo. Y ahora los tres titulares más tontos de la semana. Me dicen por favor cuál creen que fue el mejor de todos. ¿Listos? Hamster sobrevive después de haber sido lanzado hasta la estratosfera. La patrulla estatal detiene a un hombre que manejaba un carrito de Walmart motorizado en la autopista. Agencia de tránsito de Boston va a probar sensores de pipí en elevadores. Esta es mucho mejor sin contexto. Si quieren que hable más de una de estas noticias, solamente déjenme un comentario y la repasaremos. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya lo saben, déjenme su like eso. Y si no se han suscrito, les invito a que lo hagan en este momento. Síganme en las redes sociales, los enlaces están aquí abajo y yo los veo en el siguiente. Y ahora un astronauta que se cae. Bye.